Porque los vecinos de la urbanización Vista Hermosa están cansados de pedir que se tapen dos buzones. En la zona ya se han registrado dos accidentes. Estos buzones al aire libre son un peligro en la urbanización Vista Hermosa de Trujillo. Dos vehículos cayeron y según los vecinos no se hace nada para solucionar el problema. Una camioneta y un auto se ha metido allá en el buzón. Ahí ha sido donde se ha topado el buzón y el buzón se ha aflojado las tuberías. Y ahí donde están las tuberías han salido los desperdicios de las casas. Y bueno, es porque no hay elementos de seguridad. No hay nada, no hay nada ahí, no hay nada. No ha habido nada de eso de seguridad ahí. Se metieron la camioneta de retroceso, se metió y ahí vino una grúa a sacarlo. Y ahí vino al auto también sacaron una grúa porque así nomás no se podía sacar de ahí. Movieron ahí y no estaban los señores mareados, estaban sanos. Los buzones están descubiertos más de medio año, pues la obra a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo se paralizó por falta de presupuesto. Mi hermano, esta cosa tiene más de medio año ya, medio año abandonado, nadie viene a verlo, la tierra se mete a las casas, los perros se caen por ahí. Y el señor, parece alcalde que vive muy lejos. No se puede dar una vuelta por acá nada más dentro de la ciudad, así, viviendo como en cualquier distrito populoso de la ciudad. Una vergüenza, sinceramente. No puede ser posible que el encargado de la municipalidad, el señor alcalde, sus regidores, los que proponen hacer estas obras, contraten a empresas, disculpe la palabra, pichiruchos, que no tienen solvencia económica y lo hagan, que cumplan como debe ser. ¿Dónde se va la plata de todos los pobladores de acá de Trujillo? Los vecinos están preocupados por la salud de los niños y adultos mayores, pues no solo el polvo les afecta. Es muy aparte de todo el levantapolo que ocasiona estas obras, que realmente ya están entrando hasta nuestros domicilios y puede causar también un tema de enfermedades. Eso también es peligroso porque también salen roedores. Entonces, esto está horrible, ya llevamos meses acá. En este mismo problema están seis urbanizaciones más de Trujillo. El cambio de la red de alcantarillado y agua formaba parte de un paquete de la reconstrucción con cambios, pero al desaparecer dejaron estos inconvenientes. ¡Gracias! ¡Gracias!